¡Ey, frikis del Magic! ¿Qué tal estamos? Hace algún tiempo había hecho un par de deckbox, yo los llamé así, hay quien le llama check deck, yo le llamo deckbox, por innovar. ¿Qué son esos vídeos? Bueno, esos vídeos son análisis de baraja según mi humilde punto de vista. Barajas que yo he jugado y que he testeado y que, bueno, pues, puedo, creo que puedo aportar algún tipo de información que pueda ser útil. Bueno, eso, hice un par de ellos y la cosa quedó ahí. Pero, hoy vuelvo, hoy vuelvo a vosotros con un nuevo deckbox, en este caso es el 3, y en este caso el primero de Modern. Los otros dos eran de Legazio, ahora os voy a hablar de Modern. A ver, la baraja es un poco así, all-in, que te cagas, pero a mí me gusta, me gustan las barajas all-in divertidas en las que el factor suerte importa más de lo normal. Veréis, hay una baraja originaria de Legazi que se llama Bercher, que viene dada por la carta base de la baraja, que es el Goblin Child Bercher, que ahora os supongo que lo conoceréis, pero si no ahora os lo explico. Y es una baraja que en Legazi te puede dar un torneo, te puedes estampar. Es una baraja all-in, de las que tienes un cartucho, te la juegas y si te sale bien ganaste y si no te quedas con el culo al aire. Y es una horrible derrota. Es una baraja que te sale, si te sale bien puedes combinar el primer turno y liar la parda o en el segundo como máximo. Bueno, eso extrapolado a Modern hasta ahora era bastante complicado de hacer. ¿Por qué? Porque en Legazi hay muchos aceleradores buenos de maná que en Modern no los hay. Porque en Modern lo que intentan es que no haya barajas que te comen en turno 2 porque si no sería un coñazo. Todos jugarían esas y ya está. Ya tenemos la Splinter Twin que coma en turno 4 y ya es un poco tal. Bueno, pues yo qué hice un día. Dije, voy a ver si doy cogido mi baraja Belcher de Legazi y la puedo transformar, entre comillas, o la puedo adaptar a Modern. Entonces estuve investigando, estuve investigando, estuve leyendo. Resulta que había varias ya. Había varios formatos, había algunas que jugaban con 7 tierras en verde, había algunas que jugaban con 3 tierras. Claro, si no conocéis el Belcher diréis, ¿cómo juega solo con 7 tierras? Bueno, cuantas menos tierras mejor os lo explicaré. Aunque parezca absurdo en el Magic, ¿no? Pero sí. Vi una baraja que llevaba solo 3 tierras que era roja, pero no sé yo. Vi una a la que creo que puede ser más estable y más factible para ganar torneos, que es una baraja con elfos. Claro, elfos te da varias formas de ganar, no solo con el Belcher. Pero no me acababa de convencer. A mí me gustaba el origen de la delegacia. Entonces intenté hacer un mix de todas, coger puntos que me gustaban de cada una, pero no en global. Y me empecé una Belcher, la vieja versión de Belcher en Modern. Claro, yo la hice por pasar el tiempo, me la hice en el Cocatrice, me pongo a jugar y ¡oh! ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando veo que funciona realmente bien. Permitidme que me dé un trago de gloria, porque oye, esta baraja en sus orígenes no la empecé yo. Pero este modelo, esta baraja que vais a ver aquí, que os voy a presentar, sí es de mi cosecha. Y ya os digo que funciona bastante bien, nadie se la espera, nadie espera una Belcher en Modern, con lo cual ya tenéis un punto a vuestro favor, sorpresa, nadie viene preparado contra vosotros. Si tú le combas en el turno 2, le tienes el Belcher en mesa, al otro le dice la madre que me parió. Nadie se lo espera, ¿no? Entonces ese es un punto. Bueno, os voy a contar. Mi baraja es, ya os digo, después de estudiar, analizar, darle vueltas, testear y probar, esta, a día de hoy, es la que yo juego por Cocatrice. ¿En qué se basa la baraja? Bueno, es una baraja que lleva muy pocas tierras, solo lleva 6 tierras, pero eso os lo cuento después. Lleva un montón de buscadores de tierras, vamos a llamarlas así, buscadores de tierras. No sé cómo se llaman fino, pero bueno, yo es que muy fino tampoco soy. Os los presento. Mira, llevamos 4 copias de Lay of the Land, Conjuro por Humana Verde, la baraja es prácticamente Mono Verde. Conjuro por Humana Verde, buscas en tu biblioteca una tierra básica, la enseñas, la pones en tu mano y barajas tu biblioteca. Por Humana Verde buscamos un bosque, porque nuestra baraja prácticamente es verde. Bien, correcto. ¿Qué más llevamos? Otro buscador de Humana. Caravan Vigil por Humana, buscas en tu biblioteca una tierra básica, la revelas, la pones en tu mano y barajas la biblioteca. Es exactamente igual que el otro, solo que tiene un pequeño truco, que es el mórbido, que es que si una carta de... es que casi nunca la uso, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Si una criatura se murió este turno, en vez de ponerla en tu mano, se pone en la mesa. Conceptos a tener en cuenta, cuando vais a buscar tierra, que es lo que estáis haciendo la mitad de la partida, si esa tierra va a la mesa es mejor que si va a la mano. Experiencias propias, ganas tiempo. Aunque entre en girada, da igual, ganas tiempo. Bien, ¿tenemos más buscadores de Humana? Sí, señor, llevamos otros cuatro buscadores de Humana, en este caso, híbrido, verde o blanco, que es el Saffir White Quest. Buscas en tu biblioteca no es exactamente igual a los otros. Voy a pararme y hablar bien de todos los trucos que encontré por aquí, y que fui analizando poco a poco para que lo sepáis. No es igual que el otro, porque este solo te permite buscar un bosque o una llanura, no todo tipo de tierras básicas, solo bosque o llanura. La enseñas, la pones en tu mano y barajas tu biblioteca. ¿Con esto qué buscamos? Pues los bosques que llevamos, o la Xoclan azul-verde que llevamos, que llevamos una. Al ser bosque y al ser isla, podemos buscarla con esto. Es importante, siempre que tengamos esto, casi siempre, lo que vamos a ir a buscar es la Xoclan. ¿Por qué llevas una Xoclan azul-verde? Tiempo, un momento, dejadme que me explique. ¿Qué más buscadores llevamos? Bueno, subimos en el coste, este yo creo que es el buscador de tierra más mítico de la historia del Magic, ya viene de tiempos añejos. El Ramp and Ground, por dos manas, buscas una tierra básica en tu biblioteca y la pones en juego girada. Aunque cuesta un maná más, es mejor que los otros, según dependiendo. Pero, por orden y por prioridad, si pones una tierra en mesa, es mejor que si la tienes en la mano. ¿Qué más buscadores llevamos? Llevamos 4, 8, 12 y 16 buscadores de tierra. Bien, ¿qué más buscadores llevamos? Llevamos al Sakura. Si bien no es un conjuro, que es una criatura, viene siendo como un Ramp and Ground. Sacrificas al Sakura, no tiene coste, simplemente sacrificarlo, no tienes que girarlo ni nada, buscas una tierra básica y la pones en juego girada. Concepto, que suelo hacer normalmente, a no ser que me haga falta, utilizarlo de chumblock. Me pegan con lo que sea, paro y sacrifico. Cierto es que no hace daño, pero el bloqueo queda hecho. No te hacen daño, te ahorras un daño guay y buscas la tierra igual. 2 por 1, chachi. Esta carta es chachi. Llevamos 20 buscadores. Bueno, pues en total vamos a llevar 22 buscadores. ¿Por qué? Porque llevamos 2 Sylvan Ranger. Un gran elfito que descubrí hace poco relativamente. Por 2 manadas, son 1-1 que cuando entras en juego, buscas una tierra básica, la enseñas, la pones en tu mano y marajas tu biblioteca. Es un semi... semi rampangrano. Semi porque no va a juego, va a tu mano, pero buscamos tierra y siempre podemos usarlo. Siempre vamos a usar a este pobre elfo. Elfa, mira que está guay la tía, pero la vamos a usar para bloquear, para darnos un poco de tiempo. En barajazo que nos peguen. Resumiendo, llevamos 22 buscadores de tierras. Bien, bien, bien. ¿Qué fuentes de maná... vaya a llamarla así. ¿Qué fuentes de maná... con qué fuentes de maná contamos en la biblioteca, en la baraja, para jugar? Bueno, punto 1. Jugamos con el canciller Palpatine. No, con el canciller de la maraña. ¿Qué coño es ese bicho que es una mierda? Bueno, ese bicho es por 7 manadas, un 6-7, vigilancia rich, que tampoco está tan mal. Que tampoco está tan mal. Pero lo que nos interesa, en principio, es esa habilidad rara que tiene ahí que dice que puedes enseñarlo. Si lo tienes en tu mano inicial, puedes enseñarlo. Y tienes un maná verde en tu primer main, antes del combate. Ese es el primer main. Con lo cual, empezamos, lo tenemos en la mano. Cuando los dos digamos keep, keep, ¿vale? Antes de empezar, le dices, chst, espera. Le enseñas al canciller Palpatine, así le llamo yo. Y tienes un maná verde hasta tu primer turno. Bueno, si empieza él, el maná verde se te mantiene hasta tu primer turno. Y si empiezas tú, pues lo tienes antes de que vaya a la primera fase de ataque. Guay. A efectos prácticos, a primer turno es como tener un bosque. Efectos prácticos, porque si después te lo robas avanzada la partida un poco, pues es un poco cagada. Pero bueno, es una opción saliental. Es necesaria. ¿Qué más fuentes de manas llevamos? Bien, juego aquí, hice varias pruebas, probé con varias cosas y tal. Y esta fue la última adquisición y la última carta que añadí a la baraja. Diría si la baraja es el India que más da, bueno, pues de perdidos al río, from lost to the river. Magos of the vineyard. Es un uno, uno por uno. Diréis, ¿qué cojones es esto? El único Magos of the... bueno, es el Magos of the Moon, el que hace Blood Moose. Bueno, pues este Mago dice, os leo. At the beginning of each player, pre-combat main phase, añade dos manas verdes a esa fase principal de ese jugador. Traducido. En tu fase principal, antes de atacar, añades dos manas verdes a tu reserva de maná. Pero tanto tú como el otro. A todos nos afecta. Claro, visto objetivamente, es un poco locura, porque le estás dando dos manas verdes al otro. Pero, si consigues sobrevivir, porque esto básicamente es un pararrayos, te está dando mucha ventaja de maná a ti. Si bien es cierto que hay que analizar si bajarlo o no, pero normalmente sí que interesa bajarlo. Pre-combat main phase, os lo digo porque he tenido varias trifulcas por internet. Trifulcas porque la gente se lía y piensa que eso es una fase dentro del combate. No. Pre-combat main phase es lo que en el cocatrice sería el main 1. O sea, la fase principal antes de que tú ataques es esa. ¿Vale? La fase principal antes de atacar. No es una fase dentro del ataque. ¿Por qué hay que puntualizar esto? Porque una vez que se acaba el main, la fase principal, y entras en la fase de ataque, el maná que tú tengas en el pool desaparece. Es importante saberlo. ¿Vale? Bien, pues... Magos os te viñebar. Os te viñebar. Además, el dibujo es muy bonito. Me gusta. ¿Qué más fuentes de manas tenemos? Llevamos tres espíritus guardianes y miescos. Ya lo sabemos, ¿no? Lo remueves de la mano. Tienes un maná rojo por cero. Uno rojo. Bien. Llevamos tres utopías prau. Que es un encantamiento que solo puede encantar un bosque. Cuando entra en juego, elegimos un color. Y siempre que ese bosque se gire para dar maná, pues añade un maná adicional del color que hemos elegido. Por norma general siempre vamos a decir azul. ¿Por qué? Ahora os lo explico. Aunque, bueno, en excepciones se puede decir rojo o verde, pero el 90% de los casos es azul. ¿Qué más fuentes de manas? Tres pollos. Usé ya sé tres aves del paraíso. Nos hacen falta. Y lo que son las tierras. ¿Qué llevamos? Como ya os comenté al principio, cinco bosques y una breeding pool, que es la Xoclan verde-azul. Total, seis tierras. No hay nada más. Si os fijáis, os puse ahí una tierra en borde blanco. Y diréis, el borde blanco no mola. Bien, hay mucha gente que no le mola. A mí, personalmente, me mola. Pero os diré que en esta baraja en concreto es interesante, y ahora os doy mi punto de vista, llevar las tierras básicas en borde blanco. ¿Por qué? Porque son las únicas cartas que llevas en borde blanco. ¿Y por qué hacemos eso? Porque estamos todo el rato buscando las tierras. Entonces, nada más que hagas así un poco de abanico, ya las ves y las encuentras rápido. Eso ya cada uno que haga como quiera, ¿no? Pero es un ejemplo. Es una idea que se me ocurrió a mí hoy y es muy práctica. Porque ya te digo, en el cocatriz haces buscar y ya está, pero en la vida real te lleva un poco más. Y no llevamos más fuentes de mana. Eso es con lo que jugamos. Después llevamos cuatro cantrips, que son cuatro Gitaxian Proof. Estoy barajando la opción de quitarlos y meterle a lo mejor más Silvan, el elfo que busca, el Silvan Ranger y a lo mejor el Espíritu Guardián sin riesgo que falta. De momento la juego así, ¿vale? Ya probaré. Seguramente no la quiten. Es una opción. Además, son las cuatro cartas que siempre banquilleo. Vamos a la segunda. Quito los Gitaxian, porque aporta información, pero tampoco aporta nada al combo. Y meto lo que me haga falta. Y hasta ahí. Y lo que me queda por enseñaros de la baraja son las Winning Condition. ¿Vale? Las cartas que necesitamos para ganar. En esta baraja jugamos, juego, en 4, 4, 8 y 3, 11 Winning Condition. Coño, es un tanto por ciento grande. Es igual que en Legacio, un poco más incluso. ¿Cuál es la principal Winning Condition? Pues es el artefacto maravilloso que le da nombre a la baraja, que es el Belcher, el Goblin Chalbercher. Por si no lo conocéis, os voy a explicar lo que hace. Es un artefacto por cuatro, que tiene una habilidad que es por tres. Y girarla, revelas cartas de la parte superior de tu biblioteca hasta que aparezca una tierra. Cuando aparezca la tierra, se para y le haces tantos daños a la criatura o jugador objetivo como las cartas que has enseñado sin contar esa tierra. Si por una casualidad esa tierra fuera una montaña, harías el doble de daño. En este caso no es en Legace, sí. En esta, en mi versión, no va a ser eso posible porque no jugamos montañas. ¿Qué pasa con las cartas que revelas? Bueno, pues todas las cartas que revelas las colocas debajo de tu biblioteca en cualquier orden. No te dequeas usando esto, ¿vale? Vais viendo el concepto. Bien, bien, bien. ¿Qué más Winning Condition tenemos? Tenemos tres fabricates. ¿Qué es eso, bien? Es un conjuro azul por tres que te dice, busca un artefacto en tu biblioteca, lo enseñas y lo pones en tu mano. Me voy a buscar el Goblin Chalbercher. Por eso llevamos los pollos, porque nos puede hacer falta, es probable que nos haga falta el azul. Por eso llevamos el Utopía Sprout, porque aparte ya damos un mana más a acelerar, vamos a decir azul, para usar el mana del Foricate. Por eso llevamos el Breeding Pool. Está todo pensado. Parece que no, pero el friki piensa de vez en cuando. Y por último llevamos otra Winning Condition, que esta es la más rara porque poca gente se la conoce. Es una carta de Alborada, creo que se llamaba la extensión, o Morning Time, o bueno, una de las de Lord Win. Se llama Recross the Patch, en castellano, recorrer los caminos. ¿Qué cojones es eso, bien? Os lo explico. Tres manadas conjuro, y dice, revela cartas de la cima de tu biblioteca hasta que aparezca una tierra. Pon esa tierra en juego, y las cartas que enseñes en el fondo de tu biblioteca, en cualquier orden. ¡Biz, tío! Eso es un buscador de tierras, pero vale, tres, hay buscadores mejor. Sí, pero... Esto no es un buscador de tierra. A ver, busca tierra, pero es una Winning Condition. ¿Por qué, Biz? ¿Por qué es una Winning Condition? Os lo explico. Pero antes comentaros que después de que aparezca la tierra, la pongas en mesa enderezada, tenerlo en cuenta, tenéis que hacer Clash. Pero, Biz, ¿qué es eso de Clash? Bueno, Clash es una habilidad allá de la época de Lord Win, que no vio juego salvo en aquella época de allí, y ya está. Pero aquí viene el Biz a retomarla. ¿Qué es? ¿Qué? Tú y tu oponente enseñáis la primera... Después de que coloques todo en la parte de abajo y todo esto, no se resuelve. Clash. Enseñáis tú y tu oponente la carta superior de la biblioteca. Gana el que tenga la carta con el mayor coste de mana convertido. Si ganase yo, el recloss de patch me vuelve a la mano. Si gana él, no pasa nada. O sea, el recloss de patch se va al cementerio, se acaba. El Clash, cuando se acaba el Clash, ambos jugadores deciden si esa carta que acaban de enseñar se queda ahí o va para abajo. Esto hay que acordarse, porque a veces nos interesa que quede ahí y a veces nos interesa andar para abajo. Ya lo que haga el otro, ya ves tú que bien. Sigo sin entender por qué esto es una Winning Condition. Bueno, pues es una Winning Condition, aparte de un buscador de cualquier carta de tu biblioteca, por el siguiente motivo. Si leéis el oracle y todo esto, veréis que hay una nota que pone que cuando juegas esto, si por un casual en tu biblioteca ya no hay tierras, lógicamente, ¿qué harías? Empezarías a mostrar todas las cartas, llegas al final, no hay ninguna. Enseñas toda la biblioteca a tu adversario y la devolverías en la parte inferior de tu biblioteca como quieras. O sea que, dicho en otras palabras, colocas tu librería, tu biblioteca. Ah, bien, ya veo por dónde vas, efectivamente. Si lanzas un récord de patch cuando ya tienes todas las tierras, que son 6 y llevas 22 buscadores, tampoco es tan difícil, hacen de caso en el turno 2, 3... Ya está hecho. Lo que haces es enseñar la baraja al otro y colocarla como a ti te dé la gana. Normalmente, depende de las situaciones, normalmente lo que haces es colocarte los 4 belches arriba si no jugaste ninguno. ¿Por qué? Porque uno te lo podrán contrastar, dos también, pero los 4 ya no creo. Del mismo modo, esta carta usada cuando ya has banquillado te puede valer para colocarte arriba la carta que te haga falta. Me explico que te juega una leyline blanca que es... Te juega una leyline blanca y cagas masilla. Me explico, ¿qué haces? No puedes lanzar el chalberche. Juegas un récord de... Buscas las tierras todas, tú sigues jugando, juegas un récord de patch, el otro dice, vale, sale, mira, no me quedan más tierras, te enseño todo y te pones arriba un naturalizar o cualquier peta de artefactos y oye o encantamientos o la carta que te haga falta. ¡Ey tíos, esa carta me mola! Sí, a mí también, por eso la metí. Bueno, dicho esto, ya está toda la baraja montada. Ya está toda la baraja montada. Os voy a comentar el SIDE, perdón, que yo llevo, pero bueno, esto ya dependería mucho de las barajas que tengáis en vuestra zona. Vale. Yo a día de hoy le llevo 3 gutura al response, que es un counter contra azul, que eso no se lo esperan y lo flipan, que nos hace daño a nuestra baraja. A ver, nuestra baraja... Mi baraja, dejadme un poco así de... Mi baraja que me he inventado. No sé yo si llegara a ser un tier 1. Cierto es que le tengo ganado a Twin. Cierto es que le tengo ganado a Affinity. Cierto es que le tengo ganado a Fo. Cierto es que le tengo ganado a Descartes. Yo creo que le he ganado a todas las barajas. Pero bueno, hay muchas cosas que nos joden mucho, pero eso es lo bueno del Magic. No hay nada, no hay ninguna baraja perfecta con la cual gane siempre, porque si no sería un coñazo y un aburrimiento, ¿no? Entonces, lo dicho. Gutural Response y lo puedes pagar con el espíritu Guardián Simiesco o con un mana que tengas por ahí, porque, ¿qué nos jode? Como a todos, un counter en el momento adecuado. Te bajo Goblin Charbercher y el otro dice ¡Ah! Mana League, paga 3 más. Y tú dices, no, counter al tuyo. Y hacen ¡ouch! ¿Qué más llevo yo? Llevo 3 Nieblas. Pero, ¿ví, es como juegas Nieblas? Es una carta de alfa y de beta que no vale para nada. Os contaré que esta carta me dio una victoria contra Twin. Contra las barajas zoos muy agresivas, es útil, os da tiempo, ganáis tiempo. Imaginaros, yo estoy ahí medio combao, digo, vale, en la siguiente le gano. Estoy jugando contra Twin, esto es de verdad, no es cocatrice, es un torneo. Pobre chaval, quedó un poco traumatizado. Yo iba a un torneo, a ese torneo, con la baraja que acababa de inventarme, en plan, pasármelo bien, y la verdad, casi entro en el top. No entré por desempate, ¿qué le vamos a hacer? Me empieza a combar, yo le iba buscando tierras, y el tío me iba diciendo, Dios mío, ¿qué son esas cartas que no valen nada? Porque eso es otro punto a favor, que no lo mencioné hasta nada, hasta ahora. Esta baraja no vale nada. Lo más caro debe ser la Shockland, los belchers deben valer 3 euros. A ver, espera, dejadme un momento que revise. Vamos a hacer ahí una revisión rápida. Los buscadores no valen nada, céntimos. El Sakura no vale nada, la Sylvan, raya, a ver, cuando digo nada es un euro menos. El Chancellor, nada, tampoco. El Magus of the Vinebar, no sé si valdrá un euro, no lo sé, pero nada. El Mono, el Espíritu, igual vale algo, pero nada, 2 o 3 euros. El Utopéas, Proud, un euro también. Los Pollos, sí, los Pollos deben valer 5 o 7, por ahí, no sé, no lo sé, dependiendo de la edición, pero va, por ahí. 5 o 7, eh, tampoco. Un Breeding Pool, que seguramente, si no la tenéis, la podéis cambiar por otra, eso que van que tengáis por ahí tirada. Los Gitanza Proof, no sé cuánto valen, pero no creo que valgan mucho. Los Chalberches valen 3 euros, el Fabricate no vale nada. Y el Rekord de Paz no vale nada, son todas infrecuentes, cutres, salchicheras, que no sé cuánto vale esta baraja, pero si la ponéis todas en M&KM buscándola, hombre, no sé, igual me tiro de la moto, pero menos de 30 o 50 euros, no sé, por ahí, o menos. Lo que os estaba contando. El otro me jugó una... una Splinter Twin, pim, pam, pim, pam, cuánto tono yo pensando, hostia, macho, que yo le combo, lo que pasa es que me va a combar él en el cuarto y la liamos y tal. Y yo, vale, ya mi amor va anquillado, plan, 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 me comba, me hace trabajo esto. Y yo, vale, ¿qué le voy a hacer? Bueno, pues giro unos 4 manás y le pongo el Splinter Twin. Y yo, vale. Claro, el tío me miraba en plan de concedes. Y yo, bueno, no, vale. Bueno, pues hago infinitas copias. Y yo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues te pego y yo le hago niebla. Y el tío, sabes, en ese momento la cara, coge la carta, la leyó. Y no dijo nada, pero fue una cara en plan de Dios mío, ¿cómo puede esa carta? Joder, esta baraja, tal, tal. Y me dice, bueno, vas, no tengo más maná. Y en el siguiente le conveyó. Le conveyó, activé el Belcherich, por suerte, pues ya os digo que tenéis que tener suerte, le hice los daños y le gané. Y el tío se quedó un poco traumatizado. Más allá de eso, pues eso, contra barajas, zo, que lleven muchos bichos, o contra agros así muy rápidas, parece que no, pero es útil. Natural Sclaim, creo que es el mejor peta encantamientos y artefacto que hay en verde, creo. Que el otro gane cuatro vidas nos da un poco igual. Que nos jode leilines, nos joden, bueno, nos joden muchas cosas. Eso es útil, llevarlo de banquillo. Llevo también dos naturalizar, cuesto no más y tal, pero si me joden un Cali de uno y tal, prefiero llevar dos, así un poco de repuesto. Bines of Bass Booth, o más frecuentemente llamadas las parras, me parece, ¿no? Las enredaderas es un instan que normalmente lo usas en tu beneficio para tus bichos, pero que en esta baraja yo lo uso, o la idea es usarlo para fastidiar al otro. Por ejemplo, Splinter Twin, ¿no? Cuando os va a combar, le meto el Splinter Twin al bicho, espera, en respuesta protección contra rojo, a tu bicho, se lo lanzas al bicho de él, porque puedes, que lo pone ahí, y se jode el combo y ganas tú. En caso de urgencia, pues puedes hinchar una de las pocas criaturas que lleves por ahí y parar si te hace falta o protegerla de un rayo, yo qué sé. Es útil, es muy útil. Uso también un Reclaim, una carta que nadie usa, pero ya ves tú, a mí me gusta innovar y utilizar cosas ahí tiradas en la caja de zapatos, que por un maná, ahí está, dice, pon una carta de tu cementerio en la parte superior de tu biblioteca. En plan, tengo cinco manás, voy a jugarte el Belcher y sé que me vas a hacer un counter o un desinchan, te lo juego, counter va al cementerio con el maná que me sobra antes de mi turno, Reclaim, lo pongo en el top, en el siguiente turno lo robo y te lo vuelvo a bajar y te la haré de parda. Y quien dice el Belcher por cualquiera carta que hayas usado y que te haga falta otra vez, un buscador o un cutular response o lo que sea. Y mi última inclusión es un Gaia's Blessing, porque en las partidas que ando jugando por el Coca, me encuentro un partido, me encuentro un montón de barajas de descarte. Si lo pensáis un momento, las barajas de descarte nos joden porque estamos aligerando un montón de cartas, estamos buscando siempre tierras, tierras, tierras y vamos aligerando. Y no es la primera vez que me muero porque me juega mucho descarte. Estuve pensando cómo neutralizar esa amenaza y creo que la opción, si no la más óptima, una de las mejores es el Gaia's Blessing que está redditado en Time Shifts y se puede jugar en Mother. Bueno, la carta en sí dice que el jugador objetivo Sorcery por dos, el jugador objetivo baraja hasta tres cartas de un cementerio en su biblioteca y roba una carta, pero tiene una habilidad el Sorcery que dice que si el Gaia's Blessing, si la carta en sí, va directamente de la library al cementerio, lo que se hace es barajar la biblioteca y el cementerio. Entonces, en teoría, nunca te hacen milling. Tú la dejas ahí, yo qué sé, en vez de tres, plin, 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 la tercera es un Gaia's Blessing, vuelves a barajar todo y vuelves a tener biblioteca. ¿Que te la joden de otra forma y te la mandan al cementerio? Pues con el Reclame la pones en el top y ya tienes otra vez chance. Os digo también que hay una carta que es el Mind Funeral, si no me equivoco, hablo de cabeza, que no la tengo ahora aquí, que es Negro Azul 1, que es que el jugador objetivo enseña cartas de su biblioteca hasta que aparezcan cuatro tierras y todas esas al cementerio. Es una liada, esa carta nos gana directamente porque es muy raro que tengamos cuatro tierras en la biblioteca. Cuando él consiga lanzar esa que necesita tres manás, no tiene aceleradores, en turno tres, tú ya tienes dos, tres, cuatro tierras bajadas, con lo cual ya te quedan dos o tres solo, te mueres. Te haces muy lindo. Solo con esa carta te mueres. Creo que con esto arreglas, aunque no estoy muy seguro cuando se resuelve una cosa primero y tal, pero bueno, tampoco pasa nada. Bueno, pues esta es la baraja en sí. Seguramente os está echando la mano a la cabeza y todo eso. A mí, yo os digo sinceramente que me da grandes resultados. La gente se pica, se me va del cocatrice. Estaba jugando una partida, empiezo a enseñar cartas, ping, 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 ping. ¿Cuánto te queda de vida? Catorce. Y cuando le enseño catorce cartas, se me tiran, me van, me echan. Joder, que yo no os hago nada. A ver, os voy a comentar ahora ya, por último, unos conceptos a tener en cuenta de mi experiencia. Tampoco es que la baraja sea muy complicada de jugar. Bueno, hay que jugar las cosas con orden. A ver, concepto, el canciller de la maraña es un plan B de ataque para poder ganar. Quieras que no, es un 6-7 que toca las pelotas, alcance y vigilancia, que está ahí pegando. Lo digo porque, a ver, si os joden con una ley line en el primer turno, no tenéis para hacer de Xinjiang, oye, seguid jugando y le veis la baraja al otro. Más allá de eso, siete manas se consiguen fácil. Bueno, fácil, relativamente fácil. Entonces, oye, que sepáis que tenéis un plan B de contingencia. Ey, Bid, me doy cuenta de una cosa. Lleva seis tierras y la del Cher necesita siete, o sea, cuatro para bajar y tres para activar. Sí, cierto es, empecé jugando con siete tierras, pero al final eran demasiadas tierras y tardaba o no conseguía lanzar el recross de patch sin tener tierras, con lo cual ya no era una winning condition. Le bajé una tierra y razonándolo, al tener tantos generadores posibles de manas, los pollos y todo esto, el utopía y todo esto, es muy fácil. Además, no tenéis por qué activarlo, bajarlo y activarlo. Aunque yo os digo que es relativamente fácil tener los siete manas. Con el Belcher lo podéis bajar y lo activas en el siguiente turno. Concepto, el Belcher no se sacrifica, lo podéis activar continuamente. ¿Sabes? Antes de mi turno lo activo, plin, 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 cao, doce daños. Vale, en mi turno lo vuelvo a activar. Como el bosque que te apareció lo vas a poner de último, pues tienes más probabilidades de hacer más daños. Guay. ¿Qué más conceptos? Vamos a ver, lo del utopía, ya os digo, el 90% de las veces decís azul para tener abierta la winning condition del fabricate. Si os veis muy pillados porque necesitáis algún bicho para hecho un bloquear, tenéis que decir el rojo si no tenéis otra fuente de maná para bajaros el mono como bicho, eso ya es muy extremo pero ya he tenido que hacerlo alguna vez, o si no podéis decir verde y agregáis dos verdes. Vale. No hay más opciones posibles. Bueno, ¿qué más cosas para comentaros? A ver, por ejemplo, la mano inicial. La mano inicial perfecta es que tengas un maná de la forma que sea, bien siendo un bosque o bien teniendo un canciller y una winning condition. Teniendo esto ya todo es maravilloso. Quedarse una tierra con la que puedes, o sea, una tierra, perdón, una mano con la que puedes jugar, o sea, que tienes un maná de alguna forma y ninguna winning condition. Yo me la suelo quedar porque es bastante sencillo, entre comillas, es sencillo, bastante probable que te toque una winning condition relativamente pronto. Que todo esto, ya sabemos cómo es la suerte, ¿no? De caprichosa. Pero bueno, como estás todo el rato dragando, buscando cartas en la biblioteca tienes muchas posibilidades. Nada, recordaros eso, que el recross si no tienes tierras colocas el mazo como tú quieras. El banquillo, yo lo que hago hasta ahora, ya os digo que yo competitivo tampoco soy, pero lo que hago es quitar los cuatro gitaxian y meter lo que me interese. Que eso, que puestos a buscar es mejor buscar una tierra o usar un conjuro o un bicho que te la pongan en el juego o que sea girada, aunque tal, que tenerla en la mano porque en la mano tener dos o tres es común. No, al principio es complicado pero con los buscadores no ganas tiempo. Lo de los sakuras, eso, bloqueo, sacrifico y el mana del druida sabed que os da mana a vosotros y le da mana a ellos pero ellos si no lo quieren usar o no se dan cuenta no saben en la carta y así eso. Cuando bajéis eso y os diga ¿qué narices es eso? Tomale. ¿Por qué os digo esto aunque parece absurdo y tal? Me he topado con mucha gente en el Bucatrice que no se apunta al mana solo le añade dos manadas verdes y asume que es para mí que soy controlador y no se da cuenta que también es para él. No tengo que recordar yo las cosas que me fastidian. Sería guay que te agregara a ti mana el primer turno pero eso sería un pufo y estaría prohibido. O sea, tú lo bajas en el main y no tienes mana. Le cedes el turno y en el siguiente ya lo tienes. Si no, sería demasiado bueno. Y poco más que contaros. Si queréis probadla hacéosla en el coca que no coca otra vez en el cocatrice que no cuesta nada y veréis que es divertida. Yo me lo paso pipa porque tan pronto puedes hacerte una epic win como yo le llamo como te puedes hacer un ouch en toda la cara o sea, tengo activado Belcher y hacer cero daños que me aparezca una tierra y mira que raro que te aparezca una tierra así. Ya me pasó en la vida real y en el cocatrice y es un what the fuck también tengo activado el Belcher habiendo cuatro tierras bueno, más no, pero habiendo cuatro tierras en la biblioteca activarlo y matar al otro. Tened en cuenta que en Mother es muy fácil que el otro salga dos, tres, cuatro, cinco daños a base de fetch pongo shockland enderezadas y tal y eso todo mola. Ah, un concepto de la Belcher un concepto de lo que es el Belcher en sí. Cuando lo activas y ya no tienes más cartas en la biblioteca yo lo que suelo decirle al otro es decirle no more lands bueno, es el inglés, claro, no tengo más tierras entonces le haces tanto daño como cartas tengas en tu biblioteca y después las colocas como tú quieres. Hay gente que se confunde o cree que el Belcher no funciona si no encuentras tierra. No, lo he preguntado a varios jueces de nivel de nivel de más que nivel uno y dos y me han dicho efectivamente que no, que el encontrar tierra no es un requisito para activarlo. Vale, me dieron una explicación que era un momento con la cuenta. Es que fui por el móvil porque a un juez que es conocido de un amigo le hice la pregunta y me contestó utilizando pues la ley y ante eso pues poco más hay que decir a ver dónde tengo yo esto. Le hice un pantallazo por si me hace falta en algún en algún torneo si alguien dice esto no, este no, este no. La contestación fue revé las cartas hasta que encuentres o no pudiendo seguir revelando. Entonces cuentas cuántas cartas has enseñado y las devuelves ordenadas. Los daños se calculan cuando paras de buscar y se hacen gracias a que la carta no dice si muestras una carta de tierra. Bueno, después me menciona que se quedan dudas que lo explicó Runei Corbi con árbitros con árbitros de nivel 4 no hace mucho en su columna de KOA de Wizards y tal y bla 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 resumiendo que enseñar tierra es solo una condición para parar no un requerimiento para hacer daño que bien inscrito está como se nota que tiene estudios saludos desde aquí señor Saavedra un juez espectacular gallego lo dicho no tienes por qué tener tierra contaros que lo más épico que he hecho hasta ahora es bajar el Chalbelcher en turno 2 con Mar en turno 3 es bastante habitual más rápido que Splinter Twin y normalmente yo salvo que sea fuerza mayor el Belcher a la cabeza que me peguen que me peguen me da igual hombre si estoy a 3 y me pegan con un 3-1 con la típica Vendillion pues se la mato porque es un 1 malo sea que no le haga un daño pero normalmente Belcher a la cabeza Belcher a la cabeza Belcher a la cabeza imaginaros turno 1 que el Canciller varios buscadores y el lo voy a poner en modo épico el Canciller un bosque Magos of the Viñedo y un Chalbelcher turno 1 antes de empezar Canciller ¿vale? bajas tierra con el maná del Canciller te buscas otra tierra con un buscador de un coste 1 que tengas porque siempre vas a tener uno tienes un montón de ellos ¿vale? con el maná de la tierra te bajas al al mago del Viñedo vas lo trazo sus movidas y dices el mago ese no lo mato que no pasa nada correcto voy yo bien añado 2 manás verdes bajo la tierra que busqué antes ya tengo 4 segundo turno te bajo el Belcher vas búscate tú la vida conceptos guays a tener en cuenta para la Belcher el Belcher es coste 4 se salta y la Brutekei se salta la Inquisición de Cocilet se está molando un poco más ya la baraja bueno a ver repito yo pongo en duda que sea un tier 1 pero es divertida al nadie esperársela tampoco vienen muy preparadas es como si no la tienen en cuenta y dicen no hostia voy a llevar algo contra Burr porque siempre he jugado un montón de Burr hostia voy a llevar algún de Shin Chan contra Splinter Twin porque siempre hay un montón de Splinter Twin hostia voy a llevar algo contra Belcher nadie juega Belcher en model que le den por culo si no algún friki por ahí que no hace nada llamadme friki algún día los frikis dominaremos el mundo dicho esto creo que el vídeo ya está largo de más pero quería contaros todos los puntos de la baraja que me he inventado tío sí que podéis usar cuando queráis porque tampoco es que sea yo el dueño pero si algún día lo usáis y os preguntan y vais a un torneo y jugáis y os preguntan pero tío ¿de dónde cojones has sacado eso? decirle el friki del biez que se aburre y hace cosas raras pase amor para todos y pasáoslo bien inventad barajas que es lo que mola chao